Bienvenidos de nuevo a nuestro canal Blog Cero. Hoy vamos a saber muchas cosas más sobre el nuevo DNI para mascotas. Quédate con nosotros y descúbrelo. Vamos con ello. Descubre todas las curiosidades, ideas y consejos que te ofrecemos en nuestros vídeos. Suscríbete, dale like y pulsa en la campanita para estar al día de todo lo que tenemos preparado para ti. El nuevo DNI para mascotas. Para muchos las mascotas son parte de la familia, por lo que los consideramos un miembro más de nuestra familia, pero hay personas que no lo consideran así, por ello hace poco ha entrado en vigor una nueva ley en este año 2022. Con esta nueva ley nuestras mascotas pasarían de ser cosas a ser un miembro más de la familia, lo cual implica cambios con respecto al registro de nuestras mascotas, por lo que habrá que sacarles el nuevo DNI para mascotas y además ahora habrá leyes que protegerán a la mascota sobre todo tipo de circunstancia, como por ejemplo una separación de sus dueños, un divorcio o incluso el abandono animal. Por ello hoy queremos contarte todo acerca de esta nueva ley en la que nuestra mascota pasará de tener una simple tarjeta de identificación a poseer un DNI de mascotas. Conoce todo acerca del nuevo DNI para mascotas. ¿Qué es el DNI para mascotas? Como hemos mencionado antes el pasado 5 de enero entró en vigor la nueva ley de protección y derechos de los animales, en ella se recogen varias medidas y muy novedosas, ya que ahora deberás cumplir ciertas obligaciones con tu mascota, además de que existirán nuevas prohibiciones. Y entre todas estas nuevas medidas se encuentra el famoso DNI para mascotas, y bien, ¿qué se sabe acerca del DNI animal? ¿Es obligatorio? El nuevo DNI para mascotas aún no es un hecho como tal, es evidente que formará parte de la nueva ley, pero aún no se ha esclarecido totalmente lo necesario para este nuevo documento para tu mascota, ni cómo se obtiene, por lo que aún se deberá esperar al trámite que debe llevar este proyecto de la ley de protección y derechos de los animales. Lo que sí se conoce es que este trámite se llevará a cabo a lo largo de este año en el Congreso. El objetivo de este nuevo documento para nuestros animales es poder crear un registro y así tener identificados a todos los animales. De forma que esto ayudará a proteger a nuestras mascotas ante el abandono, ya que este es un acto que se produce muy a menudo y la gente lo realiza sin pensar en las consecuencias que tiene para el animal. Y por ello esta nueva ley los ampara, de forma que así se evitará el abandono y maltrato de estos seres vivos. El nuevo DNI animal servirá para identificar a nuestras mascotas, y en él se deberá incluir el nombre de la mascota, su calendario de vacunas o los debidos tratamientos veterinarios a los que estos han sido o son sometidos y por supuesto los datos del dueño. Aún se desconoce si este nuevo documento para mascotas será físico o digital, pero todo esto se esclarecerá durante este año. Tampoco se conoce el coste del mismo, pero se dice que es muy probable que este documento sea electrónico y que en él se incorporará un código QR para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado tengan un fácil acceso y puedan consultar todo el historial de tu mascota. Es obligatorio el DNI para mascotas. Este nuevo documento sí es obligatorio, y así lo indica la Ley de Protección y Derechos de los Animales, ya que las mascotas ahora tienen un estatuto jurídico en el que se les diferencia de los bienes materiales y ahora son considerados seres vivos dotados de sensibilidad y no cosas. El objetivo de este nuevo documento es poder garantizar el bienestar de las mascotas y así de esta forma evitar lo que comenté antes, el abandono animal. De modo que este es un movimiento más para la lucha contra el abandono animal de las mascotas, y así de esta forma facilitar la localización de los dueños. Pero aún se desconoce cómo debes tramitarlo y cuándo se podrá hacerlo. Lo que sí sabemos es que con esta nueva ley que se publicó en el BOE, es el primer paso para lo que vendrá después a lo largo de este año 2022. ¿Habrá que sacarle una foto a nuestra mascota? Esta es una de las tantas dudas que se genera en las personas que ya son propietarias de una mascota. Pero aún se desconoce si el nuevo DNI para mascotas deberá llevar una foto del animal, por lo que se desconocen con exactitud todos los detalles acerca del nuevo DNI animal, pero todo apunta a que no será necesario y que bastará con el microchip de tu mascota. Pero en caso de que si lo fuera, deberás sacarle una foto a tu mascota, pero aún no se sabe si esta deberá ser de cuerpo entero o solo de la cara de la mascota. Todo ello se dará a conocer más adelante cuando todo se esclarezca en el Congreso. Más medidas acerca de la nueva ley de protección animal. Como hemos comentado al inicio de este vídeo, esta nueva ley acerca del DNI animal trae consigo otra serie de medidas que amparan el bienestar del animal y aquí te comentamos algunas de ellas. A partir de ahora será obligatorio realizar un curso de formación antes de adoptar una mascota o comprarla. De forma que esto ayudará a que aquellas personas que quieran adquirir una mascota tengan más conocimientos acerca de la responsabilidad y cuidados que implica el tener una mascota. Proyecto Biopet o Red de Refugios, esta nueva ley además ayudará a que las mascotas que son utilizadas como objeto de chantaje o manipulación sean protegidas y se las acogerá en un refugio, de forma que quedarán totalmente protegidos con este nuevo proyecto. Ya que son muchas las mascotas que son utilizadas como objeto para la violencia de género. Por lo que aquellas mascotas que pertenezcan a mujeres víctimas de violencia de género, quedarán completamente amparadas gracias a esta nueva ley. Modificación con respecto al Código Civil con respecto a la ley hipotecaria, la ley de enjuiciamiento civil y el régimen jurídico de los animales. Esta nueva ley afecta a las medidas necesarias para la adopción de la mascota o con relación a la custodia de los animales en caso de que se produjese un divorcio o separación. Por lo que se deberá repartir los tiempos de convivencia con la mascota, los cargos asociados al cuidado de la mascota, como lo es el gasto del mantenimiento de la mascota, como lo es su alimentación, gastos del veterinario. Todo ello deberá ser repartido entre los correspondientes dueños de la mascota, de forma que tanto el uno como el otro deberán responsabilizarse del animal. Y en caso de que se incumpla esta medida, se podrá llevar a juicio, para que un juez dictamine las medidas necesarias que se deberán llevar a cabo. Finalmente esta nueva ley también afecta a aquellas personas que quieran hacerse cargo del animal en caso de que sus dueños fallezcan o porque son parte de una herencia. Ya que se investigará en detalle a la persona que se quedará a cargo del animal, si tiene cargos judiciales, si tiene antecedentes de malos tratos, de violencia de género, abuso infantil, etc. con el fin de evitar que el animal caiga en malas manos y así asegurar el bienestar del animal. Bien como puedes ver, nuestras mascotas quedan completamente amparadas bajo esta nueva ley, por lo que esto ayudará a respetar y darle los derechos correspondientes a los animales. ¿Y a ti, qué te ha parecido esta nueva ley? Cuéntanos en comentarios qué piensas al respecto y no olvides compartir con aquellas personas que tengan una mascota, ya que así ayudarás a que se resuelvan sus dudas con respecto al nuevo DNI para mascotas, entre otras cosas sobre esta nueva ley. Si quieres ver estos y muchos vídeos más no te olvides de darle like, suscribirte y marcar la campanita para estar al tanto de todas nuestras novedades. Chau! 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 Gracias por ver el video.